Sí, la verdad que sí, tuvimos una, desgraciadamente, una experiencia en mi casa que entró gente y me llevó varias cosas. Se metieron por la ventana, rompieron rejas y, bueno, me llevaron varias cosas de la casa. Y fue uno de los motivos, justo tuvimos la reunión de Juan Pablo González, el concejal, que estaba ofreciendo la posibilidad de la alarma. Bueno, y ahí entramos a movernos entre los vecinos y conseguimos esta alarma comunitaria ahora para todos. El costo de la alarma es un solo costo y lo dividimos por todos los vecinos y es un solo monto una sola vez. Y después son 100 pesos que se ponen para cargar la línea nada más. O sea que bastante, bastante económico y nos sirve mucho porque estamos todos los vecinos comunicados, cualquier cosita. Ahí nomás estamos en contacto uno con el otro, nos tenemos que cuidar entre nosotros. El sistema lo probamos el otro día y funcionó perfecto. Es más, uno de los responsables estaba trabajando y andaba por Colonia Las Rosas. Allá se le activó la alarma al responsable y él ahí nomás se comunicó con la casa de la persona que la había activado. Así que fue, pero en cuestión de segundos, muy, muy bueno el sistema. El sistema es un sistema coordinado. Por ejemplo, nosotros acá entre los 19 de la manzana tenemos la prevención, tenemos el botón de dispares. Si pasa algo, yo soy uno de los encargados junto con mi vecino Sergio Cáceres, que está del otro lado de la cuadra. Entonces a uno de los dos le mandan el mensaje ellos o le llaman cualquiera de los vecinos y nosotros hacemos lo correspondiente. Ya sea si es por un robo o es por un accidente interno en el domicilio y que la persona esté sola sin que nadie la pueda ayudar o darle una mano. Entonces nosotros que hacemos, llamamos al servicio coordinado, nos avisamos entre nosotros para poder ayudarlo a esa persona, lo que le suceda. Y si es un robo inmediatamente, 911, nos comunicamos entre todos y estamos los 19 alerta para que no se vaya a estar ocultando en alguno de los fondos de las casas.